García Padilla cree que el crimen se resuelve con changuerías y anuncitos. Le molestó que Fortunio y Pierluisi acaban de lograr que por fin el gobierno federal asigne más recursos y más tecnología para combatir el crimen. Le molestó que la Secretaria Federal de Seguridad dijera que Puerto Rico ya está haciendo muchas cosas positivas. Es evidente que se está haciendo mucho. Mientras García Padilla sigue con changuerías y su falta de capacidad. Luis Fortunio trabaja por Puerto Rico. Gracias por ver el video.